Música Robo hormiga en BGH, desbarataron una red que sustraía productos e insumos de la fábrica. Pudiendo arribar a tan satisfactorio procedimiento, realizando 9 allanamientos en distintos domicilios, los cuales arrojó altamente positivo el resultado. Así es, la mayoría son insumos, los cuales son utilizados, como les decía, para el armado del equipo. La modalidad que utilizaba esta gente es la comúnmente conocida como trabajo de hormiga, sacando elementos de a uno, de a pocos, para poder realizar en otro lado el montaje del elemento y realizar posterior la venta en el mercado. Sí, el total de personas son 15, un transportista que era tercerizado, tenemos empleados de seguridad, tenemos compradores, también hay dos compradores que quedaron involucrados por la causa, tenemos empleados de la empresa, tenemos un empleado de jerarquía en el interior de la empresa. Bueno, en el mercado los elementos que hemos podido recuperar asciende poco más de 300.000 pesos en el mercado. No queremos decir con esto que sea el total, dado que por el tiempo que venían trabajando, presumimos que supera ampliamente esta suma de dinero los elementos que fueron sustraídos. No, 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 no Gracias.